¡Qué máquina, tío! En este vídeo voy a haceros una breve guía de uno de mis sitios favoritos para hacer descenso. Se trata del Bike Park de Balnor, en Andorra, a unas 6 horas de Madrid. Este es el mapa del Bike Park. Como podéis ver, tiene un montón de pistas, para todos los niveles. Hay tres telesillas principales y podréis hacer distintas pistas en función de si queréis subir al pico de la montaña o bajar a otras pistas. Ahora os voy a dejar con una bajada entera de arriba a abajo y luego con algunos de mis clips favoritos de este viaje. Espero que os guste. ¡Power! 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 No sé dónde estamos, ¿eh? Bueno, donde antes. ¿Se perdió? Sí. No frenás, boludo. ¡No frenás, boludo! ¡No frenás, boludo! Bueno, con guipaso incluido. Bueno, aquí hay una empalmada. Aquí hay una empalmada. Me refería aquí. Aquí, ahora. ¡Espale! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡No sé! ¿En este dice! ¿Eh? ¡No sé! ¿No sé? ¡No sé! ¡Sú velar! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Man! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Derecha! ¡Por el puente! ¡Ticoco al exterior! ¡Suscríbete! ¡Quitando! ¡Tómalo, papá! Joder, segundo avispa que me meriendo, coño ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya, si te lo he dicho, que está increíble! ¡Olo Borgo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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